Y en oportunidades, Amazon abrió 1.600 puestos de trabajo en nuestro país, en áreas de servicio al cliente. Además cuenta con beneficios laborales. Aquí les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo, vaya a la página www.amazon.jobs.com Acá encontrará ofertas de empleo en modalidad presencial disponibles en la ciudad de Bogotá. Las vacantes virtuales están abiertas en ciudades como Cali, Medellín, Santa Marta, Cartagena, Tunja, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá. Puede buscar la oferta de su interés de dos maneras. La primera es en el buscador que se encuentra en la parte superior. La otra forma es ir a la parte de abajo y digitar algunos filtros para encontrar el empleo que se ajuste a su perfil. Seleccione la que más le interese. Lea con detenimiento la descripción y requisitos del cargo. Cuando finalice, dé clic en Aplicar ya y acepte los términos y condiciones. Acá deberá crear una cuenta y registrar sus datos personales junto a su hoja de vida. Y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos puedes seguir en todas las redes sociales como RTBC Noticias.